Me muero por dentro si dices que no me quieres Que se me corta el aliento y me clavo mil alfileres Me voy derechito pa'l bar de las horas muertas Saliendo pa' dentro y borrando todas mis huellas Que no me impresionas con esos aires de chula Que siempre doy con tus huesos aunque esté a oscura Yo como no soy muy normal decido buscarte Buscándote en la oscuridad yo suelo encontrarte Pero mañana es fin de semana dentro del laberinto de tu mirada Porque esta vez no me da la gana Con esta borrachera y esta vida insana Yo quiero verte de madrugada Rumba que tumba con la rumba catalana Y no tener que decirnos nada Que no, que no, decirnos nada Que no, pa' qué, decirnos nada Y a veces me enciendo y me apago como una vela Me tomo como un gilipollas de las estrellas Pensando en qué daría yo por tocarte el pelo Como una aguja del reloj que has perdido el tiempo Me muero de ganas de verte por la mañana Me quedo mirando al teléfono a ver si llama Me voy derechito al buzón de las llamadas perdidas Que intentando localizarte se me hace de día Pero mañana es fin de semana dentro del laberinto de tu mirada Porque esta vez no me da la gana Con esta borrachera y esta vida insana Yo quiero verte de madrugada Rumba que tumba con la rumba catalana Y no tener que decirnos nada Que no, que no, decirnos nada Que no, pa' qué, decirnos nada Pero mañana es fin de semana Dentro del laberinto de tu mirada Porque esta vez no me da la gana Con esta borrachera y esta vida insana Yo quiero verte de madrugada Rumba que tumba con la rumba catalana Y no tener que decirnos nada Que no, que no, decirnos nada Que no, pa' qué, decirnos nada Pero mañana es fin de semana ¡Gracias!